Esposa joven es la nueva turca que llega a Canela TV y aquí te damos 5 razones para que la veas ya mismo Número 1, su historia es una denuncia en contra del matrimonio infantil en Turquía En esta historia, Cera de solo 13 años es obligada a casarse solo para salvar a su hermano de la muerte Número 2, su historia muestra la cultura turca de una manera que para muchos podría no ser la mejor Sin embargo, esto es porque se trata de una denuncia contra el machismo que sigue existiendo en Turquía Número 3, obvio como toda novela turca está llena de drama, pero aquí sí es drama intenso Es más, es de esas novelas en donde las caídas no duran lo de una caída normal, sino una caída larga, larga y sí, muy dramática Número 4, a pesar de que tuvo un cambio de elenco al final de la primera temporada Esto solo logró que mejorara la historia haciéndola todavía más interesante y pues sí, la tienes que ver Y número 5, esta novela es única en su tipo, pues ha abordado temas que pueden ser controvertidos o considerados una herida en la cultura turca De una manera en que ninguna otra lo ha hecho Así que ya lo sabes, descarga la app Canela TV y no te pierdas Esposa Joven, la nueva turca que llega a nuestra programación Y obvio, las mejores novelas turcas totalmente gratis Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!